Y hoy vamos a estar hablando de la bebé más hermosa y simpática del mundo y también de la Argentina, claro está. Es una simple opinión de nosotros, no queremos que nadie se ofenda. Pero volvamos al video, vamos a estar hablando de la pequeña y hermosa Anita García Moritán, la pequeña que recientemente cumplió su primer añito de vida, la jovencita, hija de Pampita Carolina Arduain, la hermosa modelo y conductora argentina y del empresario y legislador porteño, Roberto García Moritán. Actualmente Pampita junto a Ana, todos sus hermanos y familia se encuentran disfrutando de sus vacaciones en Ibiza, en las playas de España, en Europa. La verdad que hace casi dos semanas están disfrutando del hermoso verano que ofrece Europa, y sin dudas que la están pasando genial. Pero en este video vamos a estar hablando de las travesuras de la pequeña Anita, que en cierto punto, con mucha comedia y simpatía, hizo enojar a su hermano mayor, Bautista, donde él la estuvo grabando que estaban jugando con una maraca, donde él se la daba a la pequeña y ella se la rebleaba por la cabeza. La verdad que la pequeña se tentaba mucho al jugar con su hermano, y sin dudas que nos hizo reír a todos y enternecer, ya que muy pocas veces pudimos ver a la pequeña de esta manera tentada y más con su hermano mayor. Nos encanta el momento que está viviendo Anita, Pampita, Roberto, Bautista, toda la familia de Carolina Arduain. Si bien ellos pasaron por momentos bastante complicados durante su vida, ahora se nota que la vida dio un ungido de 180 grados y acomodó todo en su lugar, como ellos mismos lo merecen, ya que son grandes personas y una familia muy unida. Nos encanta ver a la pequeña sonreír y nos pone muy alegre. Por eso, ahora te queremos preguntar, ¿Qué te parece la pequeña jugando con su hermano Bautista, su hermano mayor? La verdad que a nosotros nos encanta y nos emociona verlos de esta manera a los hermanos, ya que son muy unidos y se quieren un montonazo. Ahora bien, te queremos pedir un favor. Suscríbete a nuestro canal y no olvides darle me gusta a este video.